Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que las clínicas y los hospitales acaban de lanzar un documento en el cual evalúan a las EPS? El titular dice las mejores y peores, lo que no dice el titular es que la mejor saca 62.9 sobre 100 En épocas de bárbaras naciones, cuando la evaluación era de 1 sobre 5 se equivalía como al 3 raspando Pues de los mediocres que de milagro no perdían el año, yo no sé en esta época de logros y sacar 62 es un puntaje maravilloso ¿Cómo será esto si lo evaluaran los usuarios, las verdaderas víctimas de las EPS que no son los hospitales sino los mismos usuarios A los que les toca pagar cada vez más y los obligan a inscribirse a unos regímenes de pago completamente onerosos a cambio de un servicio cada vez peor Pero claro, con este ministro de la protección social uno diría si EPS qué significará Tiene que ver algo con el apellido Palacio, me imagino Empresas, Palacio, Sociedad Anónima o algo así Como quien dice, especialistas en pelar y saquear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!